8. La ciudad de los colmillos. Acostumbrada a caminar sin rumbo fijo, Alice casi suspiró de alivio cuando, a las cuatro horas de haberse despertado y haber empezado la marcha con los demás, vio que Red señalaba algo en la lejanía. Por encima de los árboles aparecían por fin las montañas que se suponía que cercaban gran parte de Ciudad Gris, o Colmillo Gris, como algunas personas la llamaban. Trisha le había contado la historia de aquel particular nombre durante la mañana, mientras desayunaban. Al parecer, era una forma de burlarse de ellos por ser tan estrictos. Eso sí, nadie se lo decía a la cara. Era como un insulto, así que Alice había tomado nota y optaría por no mencionarlo delante de sus habitantes. —¿Es eso? —preguntó Jake esperanzado. —¿Ya hemos llegado? —Más o menos —murmuró Red, que no parecía ni la mitad de animado que él. Tardaron veinte minutos en ver por fin los muros de piedra de la ciudad. Eran de la misma altura de los de Ciudad Central, aunque estos estaban coronados de alambres. Estaba claro que no tenían ninguna intención de permitir que nadie los cruzara. Alice se encontró a sí misma buscando la forma de escalarlos mientras rodeaban la ciudad en dirección a una de las dos entradas. Estaban siguiendo la línea del muro. Quizá los ejercicios en el circuito de Deane sí hubiesen servido para algo, porque no tardó en ver pequeños huecos casi imperceptibles en los que podría impulsarse con un pie. Luego agarrarse a la superficie del muro, conseguir sostenerse sobre la punta de las botas y saltar a la alambrada con la esperanza de que, al otro lado, no hubiera mucha altura. Era un plan, sí, pero no muy realista teniendo en cuenta que apenas podía mover el brazo. Se había pasado el día abriendo y cerrando los dedos. A cada hora que pasaba se le entumecían más y más. Ya apenas podía sentirlos. Red se tensó visiblemente cuando, al cabo de una hora, por fin consiguieron llegar a las enormes puertas de hierro de la ciudad. Estaban diseñadas para coches y en la parte superior había una plataforma desde la cual dos guardias vestidos de verde oscuro los miraban con desconfianza. Fue bastante evidente que los estaban esperando, por lo que Alice supuso que algún vigía los habría visto y los habría avisado. Uno de los guardias los miró de arriba abajo, especialmente a Killian, que se mantenía detrás de Jake y Trisha, y soltó un bufido despectivo. —¿Es un salvaje? ¿Lo habéis adoptado? —Necesitamos entrar —declaró Red, ignorándolos. —Y yo necesito un día libre. El guardia empezó a reírse con su compañero. —Perdéos, vagabundos. ¿Sois de las caravanas, o qué? No tenemos drogas. —Queremos entrar —repitió Red, ya irritado. —No aceptamos a desconocidos, y menos con esas pintas. Pareció que iban a reírse de nuevo, pero se contuvieron cuando Red dio un paso al frente, claramente enfadado. —Quiero hablar con Ben ahora mismo y lo voy a hacer de una forma u otra, así que os recomiendo abrir la puerta antes de que tenga que hacerlo yo. Aunque los guardias estuvieran lo alto de las puertas y armados, y Red prácticamente solo, porque se había adelantado a los demás, había algo en él que imponía. Alice no sabía si era el tono de voz, la expresión o la mirada, pero no querrías ponértelo en contra bajo ningún concepto. —¿Ah, sí? —intervino uno de los guardias, estupefacto. —¿De qué conoces tú, a Ben? —Mira, novato —empezó Red, perdiendo la paciencia. El chico enrojeció al momento. —No soy un... —Sé cómo funciona esta ciudad. Sé que ese uniforme se lo dan a todos los guardias, y que vas ganando insignias con el paso del tiempo y con los logros que vas alcanzando. —Tú no llevas ni una. De hecho, ni siquiera tienes el traje sucio. ¿Has tenido que usarlo alguna vez? —Lo dudo. —Está claro que eres un novato, así que así te voy a llamar. —Ahora, haz el favor de agarrar el comunicador que probablemente tienes en el cinturón. Llamar a Ben y decirle que su hijo quiere hablar con él, o yo mismo me encargaré de ensuciarte ese atuendo tan nuevo y limpio que llevas. —¿Me has entendido ahora, novato? —Hubo un momento de silencio en el que ambos chicos, antes tan valientes, miraron a Red con los ojos muy abiertos. Por fin, el guardia que no había hablado se apresuró a agarrar un comunicador que, tal como había predicho Red, llevaba el cinturón, y a decir unas cuantas palabras esperó una respuesta, claramente nervioso, y entonces se apartó de la muralla con su compañero. —Apenas unos segundos más tarde, escucharon un mecanismo moviéndose y las puertas se abrieron lentamente. Red se volvió para mirar a sus compañeros. —¿Es nuestra última oportunidad de oír? —bromeó. Alice no estaba muy segura de que fuera una broma. —Vamos, cuanto antes entremos, mejor —dijo Tina. —Red asintió sin mirar a nadie en particular y entró en la ciudad con todo el grupo tras él. Era un poco más pequeña que Ciudad Central, pero estaba mucho mejor conservada. Los edificios no eran nuevos, pero parecían más cuidados que cualquiera que hubiera visto hasta entonces. La gente no usaba ropa ancha y vieja, sino que todos llevaban monos de diferentes tonos de verde. Alice no tardó en darse cuenta de que los colores más claros eran para los novatos y los oscuros para los veteranos, y todos iban perfectamente arreglados. Estaba claro que le daban mucha importancia a la apariencia. Además, la ciudad en sí era bonita. Casi todos los edificios eran bajos y de tonos grises y verdes. A juego con los colores de las montañas que tenían al lado y que se cernían sobre ellos, provocando que parte de la ciudad quedase sumida en la sombra. De hecho, había una zona que ni siquiera tenía murallas, sino que estaba delimitada por la roca. Alice lo observó todo casi con fascinación. —¿Vienen contigo? —preguntó el guardia, devolviéndola a la realidad. Alice se dio cuenta de que se lo estaba preguntando a Red y de que estaba mirando a su curioso grupo con desconfianza. —Sí —respondió él. —¿Vas a hacernos esperar todo el día? ¿Dónde demonios está mi padre? —Perdón, señor, ahora mismo los... Deja de hablar y guíanos una de una vez. El chico enrojeció y él y su compañero se apresuraron a ponerse en marcha, guiándolos a través de la ciudad. Alice sostuvo el brazo dolorido inconscientemente mientras todas las personas con quienes se cruzaban les echaban miradas desconfiadas. Era normal, con su ropa vieja y hecha de jirones, despeinados y sucios. Parecían de un mundo completamente distinto al suyo. Alice se dio cuenta de que no había visto a ningún niño y tampoco a ningún anciano. Toda la gente que se cruzaba con ellos tenía entre 16 y 60 años, o al menos eso parecía. Recordó las palabras de Jake. Max era de los pocos que aceptaban personas que no sirvieran para soldados. Los guardias no se detuvieron hasta llegar al único edificio de tres plantas de colmillo gris. Tenía una bandera colgando de la fachada, entre las dos ventanas del segundo piso. Alice no la reconoció y tampoco le dio mucha importancia. Uno de los guardias llamó a la puerta y otro abrió, sustituyendo al primero para guiarlos escalera arriba. El interior era austero. Parecía un edificio administrativo, algo aburrido, soso, sin decoración, en fin, poco cálido y hogareño. —El líder está reunido —los informó el guardia nuevo, cruzando el pasillo del primer piso e ignorando todas las puertas. —Es posible que os haga esperar. —No lo creo — aseguró Red en voz baja. Y Alice supuso que tenía razón. En realidad, llevaba esperando siete años. Los dos guardias se detuvieron delante de la última puerta y uno de ellos llamó con los nudillos. En su interior se oía el ruido amortiguado de una conversación que se detuvo casi al instante. Apenas unos segundos más tarde, la puerta se abrió y dos guardias más se apartaron para dejarlos pasar. Red entró el primero, respirando hondo, y los demás lo siguieron. La estancia parecía un despacho. Solo había una mesa enorme en el centro, iluminada por un gran ventanal que daba a toda la ciudad. En la mesa había un mapa abierto con algunas notas escritas en él. Era de la zona de los rebeldes. Dos guardias que llevaban una medalla de plata en el pecho estaban apoyados en el borde de aquel mueble. Ambos escuchaban a un hombre de unos cincuenta años de pelo corto y canoso, pero con porte duro y fuerte. Ali supo sin ninguna duda que se trataba del guardián supremo, y por lo tanto, el padre de Red. Era el único que llevaba un mono de un verde tan oscuro que fácilmente podía confundirse con negro. De un lado del pecho le colgaban más de diez medallas de diferentes tamaños, formas y colores, y, más allá de la indumentaria, había algo en él que la gente también solía notar en su hijo. Era de esas personas que habían nacido para dar órdenes, para estar al mando, y sabían hacerlo. Cuando el hombre levantó la cabeza para mirarlos, Alice pudo ver cierto parecido con Red. Tenían, sin duda, los mismos ojos verdosos y las mismas facciones marcadas. Sólo que las de Red eran más jóvenes, vivaces y expresivas, y las de él sólo parecían denotar cierta frialdad. Alice vio que Red adoptaba una postura más defensiva cuando el hombre se separó de la mesa y se acercó a él a paso lento, juntando las manos en la parte baja de su espalda. Se movía como si estuviera a punto de inspeccionar una obra. Sus pasos se detuvieron justo delante de su hijo, pero mantuvo el mentón alto y una ceja enarcada. Incluso Alice pudo sentir la tensión. Red era unos centímetros más alto que él, pero el otro hombre intimidaba más. Alice estaba segura de que, si hubiera sido ella la que estuviese en su lugar, probablemente habría querido salir corriendo. Hijo, dijo Ben lentamente, mirándolo. Su tono de voz no era cálido. No era el habitual en un padre que se reencuentra con su hijo después de varios años sin verse. De hecho, casi parecía contrariado. Red no respondió, simplemente se quedó mirándolo. Hacía tiempo que no sabía nada de ti. Unos cuantos años, de hecho. ¿Cuántos? ¿Realmente te importa o solo intentas darme conversación? Alice vio que los dos hombres distinguidos intercambiaron una mirada de sorpresa, pero Ben no parecía impresionado. Se me había olvidado lo insubordinado que puedes llegar a ser. Veo que Max no te ha inculcado ni un poco de disciplina. ¿Por qué debería hacerlo? Perdería mi encanto natural. Ben lo ignoró y echó una ojeada al grupo. Lo revisó a todos, uno tras otro, especialmente a Kilian. A él le hizo una pequeña mueca casi imperceptible. ¿Un salvaje? ¿En serio? No es peligroso. ¿Quiénes son los demás? Amigos, vienen conmigo. ¿Algún problema? Unos cuantos, pero no creo que sea muy cortés comentarlos delante de ellos. Volvió a revisarlos y Alice hizo un verdadero esfuerzo por no moverse cuando esos ojos claros pero fríos se clavaron en ella, especialmente en la herida de su brazo. Solo pudo volver a respirar cuando él se volvió hacia su hijo. ¿Qué quieres? ¿Te supones que quiero algo? Soltó Red. Evidentemente, después de siete años sin saber nada de ti. Red no dijo nada esta vez. ¿Y bien? Insistió Ben. No has venido solo de visita, ¿verdad? No, necesito que la ayudes. Curiosamente, no necesitó señalar a Alice para que supiera que hablaban de ella. Su padre ya había visto la herida y cómo las manchas oscuras de ésta asomaban por los bordes de la venda. ¿Por qué debería hacerlo? Porque te lo estoy pidiendo. Si no recuerdo mal, yo te pedí que volvieras a mi ciudad hace siete años. Si no estás dispuesto a ayudarnos, me iré. Ben la observó durante unos instantes, como si estuviera considerándolo, hasta que finalmente suspiró. Llevadle a la enfermería y después enseñadles la zona de invitados, la grande. Tengo que conversar un momento con mi hijo. Ni siquiera les dirigió una última mirada antes de que los dos soldados que los habían escoltado hasta la puerta les hicieran un gesto para que los siguieran. Alice intercambió una mirada con Red que asintió pese a que parecía querer estar en cualquier otra parte del mundo. En cuanto llegaron a los que ellos llamaban enfermería, que era casi el doble de grande que el hospital de Ciudad Central, Tina apartó bruscamente a los médicos, que intentaron acercarse a Alice y se apresuró a encargarse personalmente de la herida. Killian y Trisha se mantuvieron al margen de la situación. No había mucho que pudieran hacer. Jake participó entregándole a Tina cada instrumento que precisaba. Menos mal que no he dejado que se acercaran, murmuró ella mientras retiraba la venda. Habrían intentado sedarte y se habrían dado cuenta de ella, ¿sabes qué? ¿Va todo bien? Preguntó Alice dubitativa. No se atrevía a mirar, pero Tina estaba tardando mucho en hacer la cura. Sí, la herida no está tan mal como creía. Lo que te dio Killian ha sido muy útil. Empezó a envolverle el brazo con una venda limpia. Ya casi está. En cuanto terminaron, las punzadas de dolor habían disminuido bastante. Las ignoró y siguió a los guardias hacia su hogar temporal. Al parecer, estaba ubicado justo al otro lado del lago que separaba el edificio de tres plantas del resto de la ciudad. Era una zona bastante verde, rodeada de otras casas parecidas y con un camino de piedra que la guiaba al resto de la ciudad. Nada más entrar, vieron que había una escalera que llevaba al piso superior y otra que conducía a una especie de sótano. El guardia que los había acompañado se detuvo junto a la primera. Vuestra casa está en el primer piso. Casi automáticamente, todos se volvieron hacia la otra escalera. ¿Qué hay ahí abajo? Preguntó Trisha. Si te soy sincero, no tengo ni idea, pero no podéis ir. ¿Por qué? Preguntó Jake. Si te interesa, pregúntaselo al guardián supremo. Creo que prefiero quedarme con la duda. Sabia decisión. El guardia subió la escalera, abrió la puerta y lanzó tres llaves iguales a los recién llegados. Trisha las atrapó en el aire. Bienvenidos. Si necesitáis alguna cosa, estaré patrullando por aquí fuera, pero no me molestéis por tonterías. Y se marchó sin siquiera despedirse. ¡Qué simpáticos son todos aquí! murmuró Trisha. La primera en acercarse y abrir la puerta del todo fue Tina, y los demás la siguieron. ¡Qué pasada! exclamó Jake nada más entrar. La casa resultó ser bastante agradable. La decoración era sencilla, pero limpia y ordenada, con cortinas en todas las ventanas, cosa que para Alice ya era todo un lujo. Cruzaron la pequeña entrada y se encontraron con un enorme salón con sofás, sillones y una mesita de café. Había también una mesa redonda con seis sillas, perfecta para ellos. Tina se adelantó para asomarse a la cocina, que era también gigante y tenía una despensa con bastante comida. Alice se acordó de lo hambrienta que estaba. ¿Cómo elegimos las habitaciones? preguntó Trisha, haciendo que todos dejaran de curiosar. Casi al instante, los tres chicos se echaron a correr hacia el pasillo. Fueron abriendo rápidamente todas las puertas, encontrándose con un pequeño cuarto de baño y tres dormitorios con dos camas. ¡La más grande es para mí! gritó Trisha, atrapando a Jake y retorciéndole el brazo. ¡Yo me la merezco más que tú! Alice sonrió, se agachó para pasar por debajo de sus brazos y salió corriendo hacia la habitación por la que discutían. ¿Qué? Trisha dejó de estrujar a Jake y ambos la miraron. ¡Oye! Pero Alice ya había conseguido llegar a la última puerta del pasillo. Nada más rebotar sobre uno de los colchones, vio que Jake y Trisha la miraban con mala cara desde la puerta. Killian estaba asomado detrás de ellos sin entender nada, pero muy feliz. ¡Eso es jugar sucio! gritó Jake irritado. Ella se encogió de hombros. ¡Eso es facilitarme la carrera! ¡La aliciada se ha quedado con la habitación grande! protestó Trisha, enfadada. ¡No me lo puedo creer! Y entonces los dos se echaron a correr hacia la segunda. Más tarde acordaron que Red y Tina ocuparan una, Jake y Killian otra y, por consiguiente, Trisha y Alice la última. A ella le habría gustado que Red fuera su compañero, pero lo cierto era que Trisha también le parecía una muy buena opción. El guardia antipático nos ha traído esto, anunció la chica, dejando un saco encima de la alfombra. Creo que es una indirecta para que nos quitemos la ropa sucia. Dentro había algo de ropa normal, pero lo que más destacaba eran los dos uniformes de novatas de la ciudad. Alice sacó uno y lo sostuvo ante ella. Era de un tono verde claro. Se parecía al que llevaba el de la puerta. Mientras doblaba el mono y lo dejaba a los pies de su cama, se fijó mejor en la habitación que les habían cedido. El suelo era blanco y las paredes grises, y la única ventana era pequeña y no podía abrirse. No había mucha decoración. Sólo la alfombra marrón y ni siquiera las sábanas eran de colores. Todo tenía tonos bastante apagados, como el edificio principal. Y aún así, tenía una pequeña cómoda sólo para ella. Nunca había dispuesto de algo similar sin tener que compartirlo con otras veinte personas. Era emocionante. —¿Qué te ha parecido tu suegro? —preguntó Trisha, dejándose caer en su cama. —¿Es interesante? —interesante —repitió divertida. —A mí no me ha parecido para tanto. —¿No? —No. Siento que es de esas personas que van de duras, pero en el fondo son tan blanditas como cualquiera. Lo cierto era que Trisha siempre le había parecido bastante observadora, así que decidió fiarse de su opinión. Una hora y una ducha más tarde, investigaba la estantería del salón. Se había fijado en ella en cuanto habían entrado en la casa y, aunque se moría de ganas, todavía no se había podido acercar a ella. No contenía demasiados libros, sólo unos seis o siete, pero hacía tanto tiempo que no leía que no pudo contener sus ganas de incorporarlos. Recordó a David, su antiguo compañero de litera, que le había prestado más de un libro cuando no tenía nadie con quien hablar. No pudo evitar preguntarse qué habría sido de él. Esperaba que estuviera a salvo. El primer elegido había sido un libro con una niña pequeña en la portada. Estaba rodeada de un bosque bastante terrorífico, pero no parecía asustada, sino curiosa. Tenía casi quinientas páginas a la hora de cenar. Alice ya se había leído doscientas. —¿Estás leyendo? —preguntó Jake pasmado, al verla sentada en el sillón. —¿Y ya llevas todo eso? —añadió Trisha. —Es interesante. Va de una niña que se pierde en el bosque. Da muchos consejos sobre cómo sobrevivir, cómo encontrar agua y comida. —Entonces, más te habría valido haberlo leído hace una semana. —Leer es una pérdida de tiempo, opinó Jake. —Pues a mí me parece bien, intervinó Tina, que pululaba por la cocina. —Cada uno se entretiene como puede. Alice le dedicó una sonrisa de agradecimiento. —¿Y ahora, alguien piensa venir a ayudarme con la cena? —La comida que les habían dejado era modesta y parecía cultivada en la propia ciudad. Pero estaban todos tan acostumbrados a comer poco y mal que les pareció una exquisitez. Pusieron la mesa y reservaron un lugar para Red. Él todavía no había vuelto, pero tenían la esperanza de que lo hiciera pronto. Por desgracia, no fue así. Después de guardar su cena, lavar los cacharros y volver cada uno a su dormitorio. Red seguía sin aparecer. Alice intentó no preocuparse. Seguro que estaría bien, pero era incapaz de quedarse dormida. Permaneció tumbada en su cama durante lo que pareció una eternidad. Trisha, al otro lado de la habitación, estaba exactamente igual. —Oye, ¿estás despierta? —preguntó la rubia. —Sí. ¿No puedes dormirte? —No. Aunque te parezca una tontería, cada vez que pruebo una cama nueva me resulta muy complicado dormir en ella. Pero estos días no tenías problema. —Lo sé. Me resulta más fácil dormirme en el suelo sobre una chaqueta que una cama normal y corriente. La verdad era que los colchones no eran nada incómodos. De hecho, Alice se sentía mejor que nunca. Pero Trisha tenía razón. Acostumbrarse a una cama nueva era complicado. —Eres rarita, ¿eh? —la atacó divertida. Casi al instante, una almohada le voló a la cabeza. Cuando chocó contra ella, Alice se volvió y se la lanzó de vuelta. —Oye —protestó Trisha—, has empezado tú. Y tú me has llamado rarita. —Pues como haces tú siempre. Volvieron a iniciar el combate, cada vez con mayor intensidad. —Bueno, ya vale —decretó Alice cuando vio que iba a volver a lanzarle la almohada. —Esto no sirve de nada. —¿En serio? ¿No montaremos una fiestecita de pijamas? —No sé qué es eso, pero no. A dormir. —Pero si no puedes. Alice suspiró. Eso era cierto. Mientras lo pensaba, un pinchazo de dolor le recorrió el brazo y ella se lo sujetó de forma inconsciente. Pese a que Tina la había tratado, de vez en cuando la herida le seguía mandando recuerdos para que no la olvidara. —¿Todavía te duele? —preguntó Trisha en un tono más tranquilo. —No tanto como antes. —Menos mal. Pero seguro que me queda cicatriz. —No es para tanto. Mira a tu novio, por ejemplo. Alice echó a reír. Después se volvió hacia ella. —¿Tú tienes alguna? —Unas cuantas, pero ninguna es demasiado interesante. La mayoría son por tonterías. —Venga ya. Seguro que hay alguna especial. Trisha pareció considerarlo unos segundos antes de, por fin, decidirse hablar. —Bueno, sí. Pero no quiero que le cuente su historia a nadie. Si algo sabía hacer Alice era guardar secretos ajenos. Con los suyos no era tan buena. Pero con los demás hacía el esfuerzo. Trisha salió de su cama y atravesó la habitación de puntillas. Alice se hizo a un lado para dejarle sitio. Las dos iban vestidas con unos pantalones cortos sueltos y camisetas de manga corta. Nada más tumbarse a su lado, Trisha se levantó un poquito esa última prenda para enseñar su tonificado abdomen. Y, más específicamente, la pequeña marca blanca que había justo al lado del hueso de su cadera. —¿Lo ves? —preguntó. —Sí. Alice tuvo que aguzar la mirada para darse cuenta de que no era tan pequeña como parecía. —Menuda cicatriz. ¿Cómo te la hiciste? —Me clavaron un cuchillo. —¿Qué? —Más bien lo intentaron. Se quedó mirándola, sorprendida, mientras Trisha volvía a bajarse la camiseta y soltaba una carcajada. Curiosamente, tenía una risa muy dulce. Contrastaba mucho con el resto de su forma de ser. —No fue para tanto —le aseguró como si nada. —Fue en medio de un juego cuando yo todavía estaba con los avanzados. Quisimos intentar emborracharnos y jugar a lanzar cuchillos. La primera tiana fue la que está pintada en la pared del campo de entrenamiento. Al darnos cuenta de lo aburrido que era, decidimos colocarnos nosotros mismos en el centro. —Entonces, ¿fue sin querer? —Sí, apuntó a la diana. Pero el cuchillo se le escapó y terminó contra mi cadera. Admito que me asusté bastante, y la bronca de Tina no fue precisamente corta, pero, al final, fue una gran noche. Si quitas la parte del apuñalamiento, incluso me divertí. —¿En serio? —Pues claro. La pasé con la persona de la que estaba enamorada. —Eso sí que no se lo esperaba. Alice se tumbó sobre el costado, intrigada para mirarla mejor. —¿Has estado enamorada? —¿Solo una vez? ¿Tanto te sorprende? Es que, no sé, como nunca lo habías mencionado, no comparto mi vida con cualquiera. —¿Y puedo saber cómo se llamaba? —Nadia. —¿Ese no era un nombre de chica? Al ver la expresión significativa de Trisha, comprendió que, efectivamente, lo era. —Es un nombre muy bonito. Observó. Seguro que era genial. —Ay, Alice, ni te lo imaginas. Para mí, relacionarme con la gente es casi tan difícil como para ti entender el comportamiento humano. —Madre mía, sí que es difícil. —Lo sé. Le sonrió. Ella siempre tenía que hablarme primero, proponerme planes. Yo nunca colaboraba en nada. De hecho, le ponía las cosas incluso más difíciles. Pero ella siempre confió en mí. Es agradable que alguien apueste por ti de esa forma, ¿sabes? —Pero si tanto te gustaba, ¿por qué no te acercabas tú a ella? —Por miedo. La perspectiva de encariñarme y después perderla me resultaba terrorífica, y una parte de mí estaba segurísima de que, en cuanto le permitiera entrar en mi vida, me conocería tal como soy y dejaría de gustarle. —Eso es imposible. La defendió de sí misma. —En tal caso, ¿le habrías gustado más? —Gracias. Ojalá yo pudiera verlo así. Algunas veces me pregunto qué habría pasado si hubiera dejado el miedo de lado y me hubiera permitido sentir. Quizá ahora tendría más recuerdos suyos que una estúpida cicatriz de una noche de borrachera. Esas últimas palabras habían sonado tan tristes que Alice no pudo evitar su expresión piadosa. Justo cuando vio que Trisha iba a protestar, murmuró. —Nunca es tarde para volver a intentarlo. ¿En qué ciudad vive ahora? —En ninguna. —¿Eh? —Murió hace dos años, Alice. —Ay, no. Trató de buscar una palabra de consuelo adecuada para esa situación, pero dedujo que Trisha no aceptaría ninguna. —Era exploradora. —Explicó. —Se hizo una herida con un alambre de una valla. Una estupidez, pero se empeñó en que no era nada y no necesitaba ayuda. Al final se infectó. Tina no pudo hacer nada. Trisha lo... —No sigas. Odio ese tipo de frases. —La rubia se pasó una mano por la cara, cansada, antes de mirarla. —No te estoy contando todo esto para que sientas lástima de mí. Simplemente, no lo sé. Supongo que quería compartirlo con alguien. Apenas he hablado de Nadia desde que murió. Me gusta poder hacerlo al fin. —Si alguna vez necesitas volver a recordarla, avísame. —Lo haré. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que con la única persona con la que realmente podría hablar de ella es la última, con la que lo haría. Alice barajó las posibilidades de quién podría ser esa persona. Al final, solo se le ocurrió una. —¿Con Kenneth? —Exacto. —¿Y él qué tiene que ver? —Tuvieron una relación. Lo dejaron poco después de que ella y yo... Ya sabes, nos detestamos desde entonces. Especialmente desde que ella murió. Con Nadia se comportó como un idiota, pero no como una mala persona. Ahora, bueno, ya sabes cómo es. Creo que le afectó más de lo que admitirá nunca. Es en lo único en lo que puedo simpatizar con él. Alice observó su expresión. Trisha no era muy dada a mostrar sus sentimientos, pero la conocía lo suficiente como para notar que había apretado casi imperceptiblemente los labios. Acababa de tragar saliva y sus ojos azules estaban perdidos en algún punto del techo, probablemente rememorando cada recuerdo compartido con aquella chica. —Siempre me burlo de vosotros, pero la verdad es que tú y Red me recordáis a la relación que tenía con ella. Y sé que volver a vivir algo así no será fácil, pero no pasa nada. Mejor vivirlo una vez que no haberlo vivido nunca. No. Tú simplemente no hagas lo mismo que yo. Si alguien te gusta de verdad, aprovecha todos los momentos que tengas con esa persona. Algún día desearás haber tenido más. Tras esa frase, se quedó unos instantes en silencio, pensativa, antes de desearle buenas noches a Alice y volver lentamente a su cama.